¿Qué tal niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3, este espacio que hemos seleccionado para que ustedes puedan continuar aprendiendo a la distancia. Antes de comenzar con nuestra clase, vamos con Ajo Listo, que tiene una recomendación muy importante que darnos. Así que vamos contigo, Ajo Listo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Estoy seguro que vamos a seguir tus recomendaciones al pie de la letra. Ahora sí, vamos a comenzar con esta clase de matemáticas para niñas y para niños de tercer grado de primaria que lleva por título Información en gráfica de barras. Y para los ejercicios con los que vamos a trabajar, quiero darle la bienvenida al profe Lalo, que ya está acá muy listo para comenzar con esta clase. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, claro que sí, listísimo para comenzar con esta clase. Aunque un poco triste también, porque como saben, esta es su última clase de matemáticas de esta semana. Pero bueno, la siguiente semana vamos a seguir trabajando. Y importante, algo que me recomendó una maestra de Yucatán. Estaba platicando con ella y me dice que ella le decía a sus alumnos que hicieran anotaciones sobre todo lo que hemos estado trabajando durante esta semana. Porque dice que puede que la siguiente semana continuemos trabajando con el uso de nuestras tablas de datos y las gráficas de barra. Por eso es muy importante tener nuestra información bien anotada en nuestro paderno de matemáticas. Claro que sí, profesor Lalo. Así que ya saben, niñas y niños, por favor tomen en cuenta estas recomendaciones de el profe Lalo que nos hace para que podamos continuar el aprendizaje. Y muy bien, justo recordando todo lo que hemos estado viendo, viendo la información, cómo la vamos plasmando en nuestras gráficas, en nuestras tablas. Es importante también recordar todas las actividades que ustedes nos han llegado a través de sus maestros. Todas sus gráficas de barra son impresionantes y muy, muy bonitas y muy bien organizadas. Hay quienes les ponen decoraciones, imágenes para que se vean mucho más llamativas y eso es algo muy, muy bueno y muy padre. Pero muy bien, vamos a recordar un poco lo que estuvimos trabajando la sesión anterior con una gráfica de barras que nos compartieron sobre el uso de cubrebocas. ¿Recuerdan? Sí, Dani, nos hizo llegar una información muy interesante respecto al uso del cubrebocas. Pero también, después vamos a pasar porque me comentabas que tenías una sorpresa preparada. Claro que sí, profe Lalo, es que yo también hice mi tarea, pero no les quiero adelantar nada. Más adelante la vamos a ver. Muy bien, vamos a ver entonces la gráfica de barras sobre el uso de cubrebocas. Ahí está, la estamos recordando. Muy bien, hay que recordar muy bien sus características. En la parte donde van toda esta parte de las barras, podemos ver las familias que ella entrevistó, a la familia Reyes, Mendoza, y podemos ver cómo cambia dependiendo la altura de la barra, justamente dependiendo a las personas que viven con esa familia, los integrantes que ella contiene. Y vemos también justamente los integrantes que contiene del lado izquierdo, donde vemos, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, que son los integrantes que contiene, y llega hasta el número 10. Viendo esta gráfica, podemos ver rápido cuál es la familia que más integrantes tiene y usan el cubrebocas. La familia Gómez. Muy bien. Y la familia que menos integrantes tiene y usan, obviamente, menos personas el cubrebocas. La familia Muñoz. Muy bien. ¿Ya vieron cómo la gráfica de barras nos ayuda bastante a obtener información? Muy bien. Y esto justo es lo que hemos estado trabajando durante estas sesiones. Así es. Y bueno, ahora sí les voy a decir, al igual que las niñas y los niños de tercer grado de primaria, yo también hice mi tarea y también traigo una gráfica de barras para compartírsela al profesor Lalo y a todos ustedes. La mía la hice con mis amigos y tiene que ver con libros. Así que vamos a ver si la podemos ver en la pantalla para analizarla. Ahí está, mira, cantidad de libros en casa. ¡Wow! También junté las familias a la familia de mi amiga Luisa, familia de mi amigo Rubén, la familia de mi amiga Ana y la familia de mi amigo Matías. Matías, excelente. Te quedó muy, muy bonita tu gráfica. Y luego agregarle esa imagen de libros nos ayuda bastante a comprender un poco de qué es lo que estás tratando de demostrarnos con esta gráfica. Te quedó muy, muy padre. ¿Qué opinan allá en casa? ¿Les gustó la gráfica de Eric? Yo también hago mi tarea para estar con ustedes, niñas y niños, en el aprendizaje vamos de la mano todos. Excelente, genial. Yo entonces también, como ya me lo habías mostrado antes, hice una serie de preguntas que justo quiero poner a prueba con ustedes. Entonces, si es si se pueden o no contestar y si sí se pueden, nos ayuden a contestarla. Sí, por supuesto. Muy bien. En este caso, tú eres un experto en esta parte de tu gráfica de barras porque tú te sabes toda la información. Así es. Por eso vamos a hacer que ahora los niños y las niñas allá en casa nos ayuden a contestarla y tú nos vas a decir si están bien o están mal. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Para la siguiente actividad vamos a requerir cuatro sobres que ya están pegados en nuestro pizarrón. Cada uno de esos sobres contiene una pregunta. Vamos a leer la pregunta y si la pregunta se puede contestar vamos a ponerle una palomita en la parte de abajo. Si no se puede contestar vamos a ponerle un tag para saber que esa pregunta no la podemos contestar. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Allá en casa me ayudan a decir cuál sobre tiene que abrir Eric. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál? Rosa, morado, cerrado. Ok, rosa. Muy bien. Vamos a ver. Lo despego del pizarrón. ¿Puede despegarlo? Lo despego del pizarrón mismo. Muy bien. Muy bien. Y aquí está. Vamos a leer qué dice entonces. ¿Cuántos libros necesita comprar Ana para tener la misma cantidad que Matías? Muy bien. Vamos a ver. Te paso esto para que la podamos tener en grande. Muy bien. ¿Cuántos libros necesita comprar Ana para tener la misma cantidad que Matías? ¿Cuántos libros? Muy bien. Ahí estamos viendo la gráfica en la pantalla, niñas y niños. Vamos a observar muy bien la gráfica y vamos a identificar los datos. Vamos a ver. Dice. Sí. ¿Cuántos libros necesita comprar Ana? Vamos a ver dónde está Ana. Ya vimos a Ana y parece que tiene 10. Para tener la misma cantidad que Matías. Vamos a ver a Matías. Y aparece que Matías tiene 26. 26 libros. Entonces, si Ana tiene 10 y Matías tiene 26, ¿cuántos libros necesita Ana para tener 26? ¿Cuántos? ¿Qué dicen las niñas y los niños? 16. 16. 16. ¿Está en lo correcto? Está en lo correcto. Muy bien. ¿Lo puedes anotar en la parte de abajo para recordar nuestra respuesta? Claro que sí. 16. Libros. Libros. Muy bien. Ya tenemos. Ya tenemos nuestra primer pregunta contestada y vemos que sí se puede responder con ayuda de nuestra gráfica de barras. Ahora vamos a tener que pasar a otro sobre. ¿Qué color de sobre quieren que abra, Eric? Vamos a ver. ¿El rojo? ¿El rojo? El rojo. Muy bien. Vamos a ver entonces el sobre de color rojo que dice así. Pongan mucha atención. ¿Cuántas personas participan en la encuesta? ¿Cuántas personas participan en la encuesta? Muy bien. Muy bien. ¿Entonces se puede saber este dato? No, ¿verdad? No, no se puede saber porque en la gráfica dice familias, no dice personas. Es un dato con el cual no contamos con la información. En nuestra gráfica de barras. Muy bien. ¿Qué ponemos entonces abajo de la pregunta? Hay que ponerle en este caso un atache sabiendo que esa no se puede contestar. Muy bien. Con los datos de nuestra gráfica de barras. Muy bien. Vamos con el siguiente sobre. ¿Cuál quieren abrir? ¿Los verdes o amarillo? El amarillo. Muy bien. Vamos a ver qué dice la información de este sobre. Muy bien. Para ver si la podemos ver en nuestra gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre el niño que tiene más libros en su casa y el que tiene menos? La diferencia. Muy bien. ¿Podemos ver esta información en nuestra gráfica de barras? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a ver la familia. Muy bien. Muy bien. Tenemos la familia de Rubén que tiene 30, que es el que tiene más libros en casa. Y la familia que tiene menos es la de Ana. Muy bien. Exacto. La de Ana. ¿Cuántos libros tiene en su casa? 10. Ok. Entonces, el que tiene más cuenta con 30 libros en su casa. Y Ana, que es la que tiene menos, cuenta con 10. ¿Cuál es la diferencia? 30, 10. ¿De cuánto es la diferencia? 20 libros. ¿10? 10. No, 10 no. Más. Muy bien. 20 libros. 20 libros. Muy, muy bien. Exacto. Muchas felicidades. Vamos a colocar 20 libros. 20. Libros. Muy bien. 20 libros. Y vamos a pasar con el último sobre. El último sobre de color verde. Vamos a ver el último sobre. Vamos a ver. Dice así. ¿Cuántos libros más tiene Luisa que Ana? ¿Cuántos libros más tiene Luisa que Ana? Muy bien. ¿Eso se puede saber con nuestra gráfica de barras? ¿Sí se puede? ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, ¿cuántos libros tiene más Luisa que Ana? Vamos a ver. Vamos a ver. Habíamos comentado que Ana era la que tenía menos número de libros. En este caso, 10. Pero Luisa tiene 18 libros. Muy bien. ¿Cuánto es lo que tiene más libros Luisa? Luisa tiene 18, pero Ana tiene 10. Exacto. 8 libros. 8 libros. Muy bien. Felicidades. Están poniendo mucha atención y estamos rescatando información de nuestra gráfica de barras. Muy buen trabajo. 8 libros. Muy bien. Hemos terminado con el reto de las preguntas. ¿Qué te parece, Eric? ¿Pusieron atención allá? Pusieron mucha atención las niñas y los niños. Estoy muy orgulloso de todas y de todos ustedes porque supieron ayudarnos a responder las preguntas de la gráfica que yo hice de tarea. Muy, muy bien. Hemos trabajado con muchas gráficas de barras, viendo animales, el nombre de un animal. Hemos también observado la comida. ¿Se acuerdan? Sí, la comida de cappuccino. La comida del hárter, sí. Hemos visto lo de cubrebocas. Estuvimos viendo ya la de Eric con lo de los libros. Muy bien. Toda esa información la hemos estado observando a través de tablas de datos y también de gráficas de barra. Exacto. Muy bien. Y aparte, los retos que ustedes están haciendo en su casa y que le entregan a sus maestros. Hemos visto muchas gráficas de barra. Y por eso, ¿podríamos comparar dos? ¿Crees que podríamos compararlas? Sí. Sí se puede, ¿verdad? Para ver la información. Y así poderla identificar. ¿Qué te parece si comparamos tu gráfica de barras con la gráfica del cubrebocas? Sí. Muy bien. Ahí están apareciendo. Muy bien. ¿Podemos ver algunas características similares o algunas diferencias? Exacto. Ya sé, diferencias. Uno habla de libros y el otro de cubrebocas. Muy bien. Esa es una muy buena diferencia. Una muy buena diferencia. ¿Otra diferencia? Otra diferencia que podemos notar es que en la de cubrebocas utilizaron la secuencia numérica del 1 al 10. Ah, muy bien. Yo para mi tarea que hice, como mis amigos en sus casas tienen muchos libros, no podía poner desde el 1 hasta el 20 y tantos, por así decirlo. Así que me fui de 5 en 5. Excelente. Muy buena información. Esa es una diferencia muy notable que podemos alcanzar a identificar. Por ejemplo, esa parte de los números también la recuerdo con la de la gráfica de las vacunas contra COVID. ¿Te recuerdas? Sí, ahí usaban cifras muchísimo más grandes. Entonces, toda esa información, como eran unas cifras tan, tan grandes, las trataron de hacer más pequeñas, las hicieron más compactas para que la gráfica no quedara extremadamente grande. ¿Te imaginas de qué tamaño quedara la gráfica? No cabía en la pantalla. Exacto, no pudiera caber. Entonces, por eso ellos hicieron las cantidades más pequeñas para que pudiera estar un poquito más pequeña y compactada. Por ejemplo, ¿podemos ver las tres? Ahí están, mira. Exacto. Pero aquí en esta imagen yo también les tengo un reto un poco curioso. ¿Qué alcanzan a observar de estas gráficas que no tenían las primeras que habíamos mostrado? ¿Qué alcanzan a ver? Los títulos eran. Los títulos, exacto. Podemos ver las gráficas de barra. Yo sé que ustedes las conocen porque hemos estado trabajando con ellas. Ya sé que podemos ver las columnas donde vienen los nombres de las familias o los embarques. Ya sabemos la cantidad que se repite cualquier información, la frecuencia que se repite a lo mejor con la familia Reyes, cuántas familias, cuántos usan el cubrebocas. Pero en esta ocasión les hemos movido un poco y borrado los títulos. Esto tiene una intención, claro. ¿Ustedes pudieran comprender estas gráficas de barra teniendo el título cortado como aparecen ahí? No creo porque no nos está diciendo exactamente qué de los libros, qué de los cubrebocas, qué de México sobre todo. Exacto. Por ejemplo, vamos a poner más atención a eso donde dice México. Dice embarques, pero no dice México, nomás dice México, no sabemos de qué estamos hablando. En cambio, cuando aparece el título completo de vacunas que van llegando a México por la COVID, entonces ahí decimos, ah, ya sabemos a qué se refiere cada uno de los embarques. Por ejemplo, libros y vienen las familias. ¿Qué quiere decir eso? Con libros y las familias no se alcanza a observar muy bien. Pero cuando tenemos un título adecuado, podemos identificar rápidamente de qué es lo que estamos hablando y queremos dar a conocer por medio de nuestra gráfica de barras. ¿Qué te parece? Exactamente, sí. Es muy interesante la del cubrebocas, por ejemplo, si la vemos ahí, nada más con el título cubrebocas nos puede llegar a, podríamos suponer que son los cubrebocas que compró la familia Tal, la familia Martínez, la familia Gómez y no, ya vimos que el ejercicio trató de otra cosa. De otras situaciones, exacto. Es muy importante tener en todas nuestras gráficas de barra nuestra información muy bien detallada y con lo esencial. No podemos también poner todo un texto en la parte de arriba porque si no, perdería esa funcionalidad de tener información de manera rápida y precisa. Ah, qué buen dato ese también. O sea, sí ponerle un título, pero que nuestro título no sea un texto larguísimo que casi casi nos explique la gráfica. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué te parece si pasamos a hacer una gráfica de barras, pero con todos ustedes que nos están viendo allá en casa? ¿Aquí? ¿Con todos? Exacto. ¿Con las niñas y los niños que están en casa se puede? Sí. Antes de eso, ¿me ayudas a limpiar el pizarrón? Claro que sí, maestro. Muy bien. Listas, niñas y niños. Y ayúdenme. Uno. Uno. Dos. Tres. ¡Wow! ¡Qué rápido! Excelente. Ya estamos listos para comenzar. Ah, muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar con esta gráfica de barras. Muy bien. En esta gráfica, Erick. Por supuesto. Vamos a tener tres colores de globos distintos. Vamos a tener el color de globo verde, el globo azul y el globo rojo. Muy bien. Y nosotros vamos a contar los primeros niños de allá en casa o niñas que nos estén viendo que levanten la mano. Y vamos a contabilizarlos. Cuántos votaron por el rojo, por el verde o por el azul. Solamente los primeros más rápidos que veamos. Así que pongan mucha atención. Muy bien. Vamos a empezar primero colocando nuestros datos de la parte de abajo. Aquí iría el verde. 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 Iría en la siguiente columna. Azul. Y después el rojo. Muy bien. Y dependiendo la cantidad de niños y niñas que nos estén ayudando a ver los votos, los más rápidos, recuerden, los más rápidos, no todos, los más rápidos, son los que vamos a plasmar en la columna de nuestros números. ¿Te parece? Me parece muy bien. Así que estén muy atentas y atentos allá en casa, niñas y niños, para que podamos hacer todos aquí en nuestro salón de Aprende en Casa 3 esta gráfica. Muy bien. ¡Qué emoción! Pongamos mucha atención, Erick, porque me vas a decir cuáles fueron los niños que levantaron más rápido su mano. Sí, yo prometo estar atento a todos lados. Vamos a ver. Para ver los globos que les gustan. Empezamos con el color verde. Color verde. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cuatro globos. Cuatro. Muy bien. Ahí están. Cuatro globos. Para pasar a nuestra gráfica, ¿no es necesario? Claro. Nuestra regla. La regla. La regla para poder. Vamos a ponerlo y vamos a poner cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí están cuatro. Ponemos nuestra regla y trazamos. Muy importante así poner el número de personas que acabo yo de ver que les gusta, bueno, de niñas y de niños que les gusta el color verde en los globos que fueron cuatro. Alcancé a ver a cuatro. Muy bien. Seguramente hay más, pero bueno, en la televisión todo pasa muy, muy rápido. Excelente. Ya tenemos cuatro en el color verde. Vamos con el siguiente. A la cuenta de tres el color azul. Uno, dos, tres. Tres. Y seis azules. Seis. Seis globos azules. Muy bien. Cuatro, cinco, seis. Aquí está el seis. Seis, ahí está. Y vamos a ver. Qué rápido. Qué rápido son. Sí, son muy, muy rápidos. Les digo, seguramente hay más niños, pero con la velocidad de la televisión nada más alcancé a ver seis. Muy bien. Seis niñas y seis niños que votaron o que les gusta mucho el color azul en globos. Muy bien. Tenemos seis. Excelente. Muy bien. Vamos a la cuenta de tres con el último color de globos, que es el color rojo. Rojo. A la cuenta de tres. Pongan mucha atención, ¿eh? Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Tres globos. Tres. Solamente tres globos. Muy bien. De color rojo. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Tres. Muy bien. Ya está marcado ahí el número tres. Y vamos a colocarlo. El tres. Lo marcamos. Muy buen ojo que tiene el maestro Lalo. Yo ya hubiera rayado un poquito más arriba. Es la experiencia, ¿verdad, profe? Pues, comúnmente siempre estamos utilizando nuestro pizarrón y nuestras marcas. Aparte que siempre les he dicho que hay que utilizar nuestro juego de geometría para hacer trazos muy precisos. Y qué mejor en nuestras gráficas de barra. Que queden súper limpias y muy bonitas como ustedes cuando las decoran con diferentes colores o estampitas. Eso es muy padre y quedan muy, muy bonitas. Excelente recomendación, maestro Lalo. Muy bien. Muy bien. Quedó perfecta esta gráfica que acabamos de hacer aquí, justo en la clase para todas las niñas y todos los niños que están en casa. Nos ayudaron mucho. Muchas gracias a todas y a todas las que participaron. Nos encantó. Vamos a ver cómo está la gráfica. Eric, permíteme un poquito. Hemos tenido esta parte. Algo que hemos comentado muy importante es, ¿sabemos de qué se trata? Ah, claro. No tenemos idea de qué se trata. No sabemos porque no tiene título. Exacto. Entonces hay que colocarle un pequeño título. ¿Cómo le pondremos? ¿Cuál dice? El color de los globos. Vamos a ponerle el color favorito. El color favorito. De mi globo. De mi globo, exactamente. Muy bien. El color favorito de mi globo. Ok. ¿Qué te parece? Me encanta el título. Sí, está perfecto. Muy bien. El color favorito de mi globo. Muy bien. Y con esto podemos sacar una pequeña tabla de datas, así muy, muy rápido para saberlo. Por ejemplo, tenemos el rojo. ¿Qué otro color de globo tenemos? ¿Qué otro color de globo tenemos? Azul. El azul, muy bien. El azul. Y también tenemos el verde. 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 Muy bien. Excelente. Ahora con esto vamos a sacar nuestra frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Las veces que sale cierta característica. Por ejemplo, en este caso, el color de nuestro globo. La frecuencia de verde fue una, dos, tres, cuatro. En cuatro ocasiones salió el color verde. Muy bien. Muy bien. Vamos con azul. ¿Cuántas ocasiones salió? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La frecuencia del color azul fue seis. Seis. Y vamos con el color rojo. Uno, dos, tres. Tres. Muy bien. El color rojo. Tres. Muy bien. Ahora sí podemos leer nuestra tabla de datos y nuestra gráfica de barras. Muy bien con esta información que tenemos aquí. Según los niños más rápido que levantaron su mano de niñas y niños allá en casa, el color favorito fue el color. Azul. Azul, muy bien. Y el color menos favorito. El rojo. El rojo, muy bien. Excelente. ¿Ya vieron qué fácil es tener nuestra gráfica de barras y nuestra tabla de datos? Así. Muy, muy bien. Lo hicimos rapidísimo aquí además. Con la ayuda de todas ustedes y de todos ustedes. Profe Lalo, ¿quieres despedirte de las niñas y los niños? Solamente seguir nuevamente agradeciendo todos los trabajos que nos han hecho enviar. Yo sé que están trabajando muy, muy duro allá en casa. Y espero que esto les haya servido mucho para ver que es muy sencillo realizar nuestras gráficas de barra. Muchísimas gracias, Profe Lalo. Fue increíble la clase de hoy. Pudimos participar muchísimo. Eso me encantó. Gracias. Gracias, Tiberi. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas para niñas y para niños de tercer grado. Esto fue Información en gráficas de barras. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes de irnos, mándale tú, por favor, Profe Lalo. ¿Dónde vamos? Vámonos a una pausa activa. Vámonos. Vamos. 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 Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo. Y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Una, elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. De ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.